Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró tu mano, el hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo vengo a poner sobre tu mesa, mis cinco panes que son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte.